Y si familia, el ayurón estaba llamando a todos sus hijos y nosotros decidimos ir a investigar Comenta si tú crees que algo muy misterioso está apoderándose de nuestra casa Y si familia, el duende se estaba escondiendo en el sótano viejo de nuestra abuela Comenta si tú crees que pudimos atraparlo y tenemos que dejarlo fuera de nuestra casa Hoy mi hermanastro invitó a su amigo a su casa y jamás se dio cuenta de lo que iba a suceder Vio como las cosas se estaban moviendo solas y se estaban cayendo en su sitio Luego de eso, vio como Chucky estaba sonriéndose en el frente de ellos El amigo de mi hermanastro estaba muy nervioso y decidió salir corriendo por lo que iba a suceder Comenta si tú crees que en esta casa está la brujería y necesita una limpia urgente Y si familia, vimos como Chucky tenía algo muy misterioso en sus manos Con mi tía teníamos mucho miedo pero decidimos ir y Chucky había trasladado Comenta si crees que tiene doble Y si familia, vimos como el Tintín estaba jugando con todos sus hermanos Comenta si tú crees que el Tintín está persiguiendo a sus hermanos Hoy Hall estaba investigando y se dio cuenta que algo muy extraño estaba saliendo de la cabaña de su casa Así que Hall decidió acercarse y a los minutos algo muy extraño lo estaba atrapando Así que de inmediato llamó a Hall y ni sabes lo que ocurrió después Like para parte 2 Hoy mi hermanastro estaba muy nervioso porque Chucky se lo había perdido en la casa Así que él decidió dejar papeles para ver si alguien lo había visto Él estaba muy preocupado porque algo malo le había sucedido Comenta si tú crees que Chucky está por aquí Yo venía muy feliz cuando me di cuenta que unos globos misteriosos estaban ahí Hermano ten mucho cuidado Yo le decía a mi hermanastro que no se acerquen porque algo muy extraño le podía suceder a él Comenta si crees que a mi hermanastro le sucedió algo por esos globos El duende le había dejado una caja muy misteriosa a mi hermanastro y teníamos mucho temor a abrirla Comenta si quieres ver lo que encontramos dentro de esa caja Hoy mi tía estaba muy asustada porque el Tintín estaba con el duende juntos Mi hermanastro fue a investigar y no se dio cuenta que algo monstruo estaba ahí Comenta si crees que nuestra casa necesita una limpia Y si familia vimos como el duende nos estaba saludándole a lo lejos Con mi hermanastro pensamos que lo íbamos a atrapar pero el duende era muy astuto Comenta si crees que debemos ir por él Y si familia mi hermanastro acabó de ver como el Tintín paseaba en todos estos lugares Y si familia le estábamos dando comida al duende para que se pueda acercar y atraparlo a él Comenta si crees que es buena idea que podamos atrapar al duende Y si familia al duende le gusta meterse en el árbol de la vecina A los minutos vimos como estaba con sus hermanos Comenta si quieres conocer al duende Me encontraba muy asustada porque había visto al hermano del duende Así que el hermano del duende quería ir a visitar a su hermano Así que yo fui a dejarlo y ni se imaginan lo que pasó Comenta si tu crees que el duende dejara entrar a su hermano en su casa Yo tenía mucho miedo porque por aquí decían que andaba el duende Y eso no era todo familia El duende me había dejado un globo muy misterioso Que tenía algo muy extraño adentro de él Así que mi hermanastro me dijo que rebente el globo Para ver el mensaje que me había dejado el duende Comenta si quieres saber lo que me dijo el duende Estos superiores vinieron a investigar de que se trataba Pero alguien muy extraño los estaba viendo A los minutos vio como alguien muy misterioso estaba saliendo del mar Y ni sabes lo que ocurrió después de esto Comenta si crees que estuvo mal que ellos vayan a investigar